Sopla, Rúa, sopla sobre mí Esta lluvia tardía de la que hoy hablamos Comienza a descender sobre nosotros en esta hora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lléname de ti Sopla sobre mí Espíritu de fe Una y otra vez Cosas que no vi Y otras que no oí Has declarado para mí Para mí Quiero tenerlas, mi Dios Tu brisa sobre mí Sopla Una y otra vez Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Sopla Una y otra vez Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Lléname Señor de ti Y a cada uno en este lugar Vinimos para velar contigo Vinimos para estar contigo Lléname de ti Y sopla sobre mí Sopla Sobre mí Espíritu de fe Espíritu de fe Una y otra vez Una y otra vez Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Sopla Una y otra vez tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, sobre mí. Uh, lo que dice Él de mí, lo que Él decretó, cosas que de mí escribió, dímela Señor, lo que dice de mí, lo que Él decretó, Espíritu de Dios, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, sopla sobre mí. Espíritu de fe Sopla sobre mi ruedas Sopla sobre mi ruedas Sopla sobre mi ruedas Tu brisa Señor Sopla sobre mi ruedas Sopla sobre mi ruedas Sopla sobre mi ruedas Espíritu de fe Sopla sobre mi ruedas 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 Vamos a dar ese aplauso fuerte a nuestro Dios Aleluya Vamos fuerte ese aplauso Señor